Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga, en Colombia, en el exterior, en las selvas del país. Pedro Infante, nació en 1917, falleció en 1957. Carpintero de profesión, debutó en el cine en 1942 y fue intérprete de rancheras, boleros, corridos y música como esta, La Tertulia. ¿Pascual? Le iba a decir sobre las torres, doctor Peláez y a García Sábal, que desde el año anterior el ejército se está demorando cada vez más en asegurar esas zonas. La guerrilla lo que está haciendo es dispararle con unos fusiles desde un kilómetro más o menos a los operarios que se suben a las torres. Ya han muerto algunos de ellos, creo que dos de ellos han muerto el ex real. Entonces el asunto es cada vez más difícil para Iza de reparar esas torres y por eso están desde hace dos meses caídas todavía. Ahí está. A ver si le paramos bolas. No, como es mal pensado, piensa otra cosa. ¿Cómo es mal qué? Mal pensado, piensa otra cosa. Estás preocupado por eso y uno viendo a Cristiano Ronaldo celebrar el primer gol del Clásico Real Madrid-Barcelona. ¿Por qué no va a Pereira? No, pero no, porque no lo van allá, solo por DirecTV lo están dando. No, qué pesado. Hombre, el chamán, no, ¿qué cuento del chamán? Ya un periódico hoy ya tituló, el chamán también estuvo presente en la posesión del presidente Santos. Le preguntaron al chamán, ¿a usted le pagaron? Dijo, sí, a mí me pagaron. ¿Usted presentó factura? No, señor, me pagaron en efectivo para que no quedara ningún, ¿no? Ninguna huella. En todo caso, el chamán ya va, ahí está, Jorge Líaz González se llama el señor, y está el profesor Zutatán también. Sí, no, pues es que, ¿y cómo lo saluda uno, señor chamán? No, señor chamán, no, señor González. Señor, don Jorge Líaz González alias Chamán, buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista, pues yo, mire, yo tener poderes. ¿Tener poderes? Sí, yo ser experto en radiostesia, para que no llueva. Radiostesia. Sí, desde los 10 años, yo saber cómo frenar la lluvia. Sí. Yo abrir mi sombrilla y listo, lluvia controlada. Ah, no, usted lo dijo. Yo haber estado en la, en la, en la procesión del presidente Santos. ¿Procesión? En esa. Yo no sé chamán, pero señor periodista, yo no sé chamán. No. No, yo ser sacerdotista, y tener más poderes que el profesor Zutatán. ¿Más poderes? Sí, más poderes. No les crean, eso no es cierto. ¿Quién es este aprendiz que se va a trabajar con Janino, con el profesor Salomón? Vaya, vaya, vaya. Vaya a hacerle el cajón a otro, coja oficio. No, no, usted respéteme, porque yo, yo tener poderes. Y yo, yo tener poderes y tener gran poder, hasta poder adelgazar a risa loca. Mmm, dijo Marrana Inmunda. No, 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 no. Invocó su espíritu. Señor, señor. Vaya, vaya, vaya. Vaya viendo que usted es el chamán del humor, porque es el chamanteca, chamanteca la que tiene este programa. Adiós. Lo cierto, Pascual, es que se volvió, pues, noticia de primera, el chamán. Sigue sonando, no hemos podido pasar del chamán. Ya vamos, sí, nos quedamos enredados en el chamán por cuatro millones, y resulta que el detrimento es de mil y pico de millones. Mil novecientos. Entonces, que en la posesión del presidente Santos, en una terraza estaba la gente del IDEAM con sus aparatos, midiendo minuto a minuto qué iba a pasar con el clima, y en otra estaba el chamán con sus péndulos, intentando que no llegara la lluvia. Y le aseguro que en el cumpleaños de Bogotá, que fue en la plaza de Bolívar, que llamó la atención esa serpiente que pasaba por la alcaldía, también hubo chamán, porque todo lo que tiene que ver, todo lo que usted contrata con el Festival Iberoamericano de Teatro, tiene chamán. Si no quiere chamán, pues no contrate con el Festival Iberoamericano. Pedro Lando Moreno, parecido. Está Roy. ¡Hombre, mi querido Roy Barrera! ¿Qué quiso decir con ese címil de parecido? ¿Roy, cómo le va? Vaya, 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 mi queridísimo Néstor. Roy, hay un columnista en el tiempo, Carlos Castillo Cardona. No sé si leíste la columna sobre lagartos. Así es, mi queridísimo Néstor, estoy que no cabo de la dicha. Por fin el país está reconociendo los méritos de sus prohombres. En el caso mío de Roy Barreras, por fin reconocen mi vida literaria. Ah, su vida literaria. Así es. En su columna hoy, un colega escritor, Carlos Castillo Cardona, a quien solamente le aconsejaría que cambie esa foto, dice que soy el más lagarto de Colombia con un hermoso 18% de porcentaje. Le ganó a Poncho, imagínense. No, no, pero que suene el himno nacional ya, mi queridísimo Gardi. 18. Que suene el himno del baño, que hable mi hijo. Le gané de lejos a Poncho Rentería, que apenas llega al 8.5%. Y que llevaba 7 años en el primer lugar invicto. Imagínate, lo desbanqué con el 18%. ¿Dónde reclamo la credencial? Lo que puede el móvil de la democracia, ¿no? Al móvil de la democracia sigue activo. Le siguen, póngale pues cuidado. Álvaro Uribe, no sé quién es, tiene apenas el 7.3%. ¿El lagarto? ¿Cómo le decían si el expresidente? Como diría de frente a mí, es un reverendo desconocido. Juanito Lozano. Ahí sí no tuvo nariz para eso. Él no era así, pero desde que pasó al lado oscuro de la fuerza. Pero el 5% eso no dice nada. Yo tengo el 18% fue que le dije. Nuestro actual presidente tan solo tiene el 2.4%. ¿Y cómo le fue a Benedetti? No, Benedetti quedó domaman. No, pero lejos, con Carlos Alonso, Lucio y Lucho Garzón. Pero lejos, creo que apenas el 2.5%, mi querido Néstor. Le faltaron a Carlos Castillo y los lagartos amperistas, que eso también abundan. Pero como onda esa cuerda no puso ni uno. ¿Cuál? ¿De mi candidato? No, de San Per. Gómez Méndez, por ejemplo, ¿le sirve? Uy, ese es el lagarto mayor. No, no, no. El fiscal Vergajos. Es Gómez Méndez el lagarto. Ese es la opinión del señor de las casas. Sí. Sí, por eso. Hay que buscarlo en un cóctel para decirle lagarto. No, no, no. Falta, ¿sabe quién? La niña Valencia. Que está en la columna. Ahí está en la lista. Ah, está en la lista. ¿Al fin le consiguieron puesto? Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, ella también. Después de artesanías también le consiguieron puesto. Y después hacen un listado de los provincianos, ¿no? Así está, Jorge Alíez en Orozco, que fue director de FSN mucho tiempo, pero no me llega a los tobillos. No, es que con 18 años. Y un abogado este viejito, Horacio Gómez Aristizá. Ah, sí. Pero es tan lejos. Roy, ¿por qué no nos da una definición del lagarto? Dícese de... Dícese de persona que se interesa por resolver los problemas del país, no quiera se encuentre. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Ya, y entonces se sientan a arreglar el país. Se sienta uno, pero también mencionaron a Alfonsito López Caballero, a Moreno de Caro. Pero es que el país se arregla en ciertos sitios concurridos, Roy. No es sentarse ahí solos en un sofá a arreglar el país. No hay que acudir a cocteles, fiestas, eventos. No, no le doy pistas, es que él sabe. No, de las casas está aprendiendo mucho. Sí. Se va a desfilado por donde es. Va por el camino. Gracias, don Roy. Miren, van hoy hablando de Armandito Benedetti, va hoy en hora 20. Ah, bueno. Rechimbo. Mauricio Cabrera, recontra chimbo. Juan Carlos Flores, recontra que te chimbo. Y María Alejandra Villarrizar. No, ya. Chimbo. No, señor. Gracias. Hay humor. Ah, arriba rating. Me imagino que está viendo el partido, ¿no? Eh, no, no. Estamos aquí. Estamos, ya vamos a poner el ponifútbol. Hay humor. Ah, ¿por qué? Yo creí que era el... La Copa con Fan, ¿y era la qué? No, la aire, la Copa con Fan. La Copa con Fan, qué sé. Pero, pero el partido de la antioqueñidad, no sé si lo van a dar por DirecTV o por... Sí, porque usted pone en Teleantioquia en DirecTV y lo puede ver por DirecTV. ¿A qué hora es para? En High Definition, me imagino. A ver. No, no, le estamos trabajando a eso en este momento. Señor. Bueno, mire. Pero el día del fútbol antioqueño es desde las dos de la tarde del domingo. Nos acompaña. Ave María, humor es lo que hay, doctor Pelaya, que no es tu hijo. Ave María. Por ejemplo. Que va a venir San Morano. Sí. Sí, y Palermo también. Y Palermo. Sí, señor. Y dirige el profesor Montoya nuevamente en el estadio. Bueno. ¿Juan Pablo? No, no, Fernando. Ah, Luis Fernando. Sí. Y Ivana Rarriz a Loca. Bueno. A ver, señor. No todo es perfecto, Pedro. No fue capaz. Bueno. No fue capaz. No, no, ya, ya. El chiste, el chiste. Nosotros no podemos ver. Pero Gabriel me va diciendo cómo va el partido. Bueno, hombre, ¿qué hubo? Tenemos bronca con el juez de línea. ¿Por qué? Porque, hombre, no le pita fuera de lugares al Real Madrid. Mire, de las casas, ¿por qué no se va? Es que el Barcelona ha entrado tres veces en fuera de lugar. A Pereira. Sí, que le den merienda y se va. A ver, señor. Llega. Llega. ¿Llega quién? Llega, no, a la niña. Ah, llega la niña. Pregunta si vamos a transmitir lo de Peca, hermano, y a las seis. Bueno, ¿qué hubo, hombre? ¿Qué teníamos que haber estado transmitiendo? Listo, regíbo. Que llega la mamá. Y le dije, mami, mami, en el colegio me están diciendo cuaderno. Ay, Norma, no más. Mi mamá se llama Norma. Y vive en Pereira. Pero, ¿por qué todo contra ella? Mami, en el colegio me dicen... Hijo de cuaderno. Bueno. Hijo de cuaderno. A ver, señor, usted. Dota Pela, es un cordial saludo para su Mercedes, los queridísimos Oventa y Oventas de La Luciérgana, primer programa cómico-musical de la radio colombiana. Era musical. Un cordial saludo para Alexandrita, en el programa también un cordial saludo para Gabrielito de las Casas. En el programa también un cordial saludo para... Que cofabrica el programa, igualmente para el programa, que es Gardicito, cachorrito, el programa. De esta manera es el programa. Bueno, ahora sí, el humor. Imagínate que llegó para Regipo y para Vivianita. Llegó y para los queridos... Y para Mela. Y para Mela. Imagínate que llegó un señor donde... La esposa. ¿Cómo le parece? Dijo, ¿qué le pasó? Te voy a dar de un chamán. ¿Y qué pasó? Me cobró 500 mil pesos y me dijo que usted me pone los cachos. Digo, yo por la mitad le hubiera dicho la verdad. Está comprobado. Aquí despilfarran y se tumban el dinero público. Lo dijo Claudia, lo canta Revolcón. Está en la línea Héctor Eli. Hombre parlamentario andino, buenas tardes. Mi querido don Gabrielito, doctor. Aquí pendiente frente al cañón. Sí, señor. ¿Sabe qué? Estaba mirando yo el tema del Pokerman, el técnico ese de Colombia. Peckerman. Peckerman, Peckerman. Yo también creo que le irá muy bien a mi profesor Pokerman. Peckerman. Eso debe ser que juegan a Ipe y Tute o porque es que le dicen así, Pokerman. No, el apellido es Peckerman. O eso es por lo que lo está patrocinando la cervecera, Pokerman. No, Águila es el patrocinador único de la selección. Pero lo estamos llamando es para que nos hable del racionamiento de gas. Y energía. Y energía. ¿A ustedes hablan es del racionamiento ese? Sí. Pues hoy, doctor, hoy en el alto gobierno no hablamos ya mucho de ese tema. ¿Cómo? No, doctor, como que desde hace rato no hubo el mantenimiento, ni se tomaron las previsiones del caso. Pero lo que yo digo es que la gente cocine con fogón y listo. ¿Cómo le parece cocine con fogón? Que calienten de otra manera. ¿Se imaginan a Bailey feliz con don Gabriel arrimándole el palo de leña? Don Gabrielito, ¿cómo calienta con Bailey la chimenea? No, señor, yo no tengo nada que ver con ese. ¿Y cómo lo calientan en la mañana? El tinto, el tinto, claro está. Pero mire, Gabriel, dé el dato a los oyentes que están interesados en el partido ese de la Copa del Rey, de su Rey. Solamente se ve por DirecTV y por el canal 610. También los que lo quieren ver por internet, en la página del Gol Caracol. Ah, ya. También lo están dando la señal. El streaming, señor. Yo buscándolo aquí en Panamericana TV. ¿Y cómo abre uno eso, Gabriel? Espera, ¿sabe qué? Gol Caracol.com. Mire, García Zaval. Sí. Estaba yendo aquí. Pero es que se le olvida, Héctor Eli, que también hay racionamiento en Cartagena. No me diga, doctor. No, pero él hace parte de los tapen-tapen. No, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo que no? Yo soy transparente, crisálido también. Sí, crisálido. Pero en Cartagena también hay racionamiento, ¿o no? De gas. ¿Pero hay horario o no hay horario? Ah, no, es que eso sí es de película. ¿Cómo así? Sí, claro. Allá pusieron unos anuncios muy particulares, en donde Electric Caribe dice, va a haber racionamiento en los siguientes bloques, y dan los bloques 1, 3, 1, 4, 1, 5. El horario no se da, porque varía de acuerdo a los periodos de mayor consumo de energía. Es decir, que eso es una ruleta, a lo que le toque. Sí, han estado haciendo razonamientos de 7 a 10 de la noche. ¿Tres horas? Sí. Gardiazabal preocupado porque quitaron los baños públicos en las playas de Cartagena. Y ahora han quitado la luz. Ahora han quitado la luz. Vamos yo. Según el ministerio, las termoeléctricas están funcionando. Tres con gas, proeléctrica, Tepsa y la de la Guajira, y la de Cartagena y Barranquilla con combustible líquido. Ojalá la gente de Monómeros me confirme si están o no en operación, porque esta mañana no había operación en Monómeros. Hombre, queremos saludar a los oyentes en Ipiales a través de nuestra emisora AM, Radio Ipiales, en 1400, y en Ocaña, Radio Sonar, 1260 del AM. Ahorita en Ipiales empiezan a buscar en la de Ocaña. No, mire, no se preocupe. Hombre, ayer estuvimos escuchando a partes de la intervención del nuevo técnico de la Selección Colombia. Tomemos un poquito a ver qué dijo. La segunda es fácil. No se puede juzgar las opiniones o las decisiones de los demás. Así estaba hablando en ese tono el señor Peckerman. Señor Peckerman, nos gustaría conocer, si es posible, ya la lista de convocados para la Selección Colombia. Que le gustaría conocer, que... Buenas tardes. La lista. Perdón, ustedes sí saben con quién están hablando. Con Peckerman. Quiero decirles que yo no soy el bolillo. No. No soy Reinaldo. Aunque un tal Gordo Iván lo llamaba y lo regañaba al aire. No, pero mire... Por no decir que lo vaciaba, como dicen los colombianos. No, pero mire, señor Peck... Quiero dejar cosas claras a la gente que me ha llamado. Sí. Tengo referencia de personas que no son muy gratas en este país. ¿Cómo quién? Que acostumbran a llamar a los técnicos. No. Para después decir que no hace nada. No, yo le estoy preguntando la lista. Tengo referencia, señor, de un tal Dogor de Medellín. ¿Un qué? Dogor. Ah, sí. Sí, sí. Que ni se le ocurra transmitir los partidos de la eliminación de la selección. No, no, no. No, no. Y que no se le ocurra pedirme jugadores de su equipito, de su tierra. Uy. Muy malas referencias tengo de un tal de las casas. Sí. Ah, sí. Que no se le ocurra pedir la convocación de Mayer. Mayer merece esta. Convocator. 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 Convocator de Medellín. Pascual, Pascual. Bueno, que no piense que le convoque también jugadores de su equipo. Y a un fulano, Gardeazabal. Sí, así se llama. Que no piense que ir a su finca en Tuluá. No, no. Para que no me dé palo. No, pero mire. No, pero con tal de que me meta uno de Tuluá, todo está bien. Silencio, estoy hablando yo que soy el técnico. Sí, pero. Y quiero decir que con el adelanto que me ha dado la federación. El adelanto. Ah, el billete. A diferencia del gordo Risa Loca del Dogor. Sí. Yo sí tengo con qué comprar mi propio camionero. Bueno, cómprela, señor, pero. Soy serio. Sí, pero mire. Quiero pedirles un favor. Pero. Pero mire. La lista. Y me dejan trabajar. Ah, no. Uy, pero así ya sé. No va a ir bien con Pekerman. Ya vieron cómo es el asunto. Sí, no, pues que. Sí. Pero de pronto de cortulosa sí mete alguno. Obvio. Ahí empezó el caso. Ya está presionando. Sí, vamos a soñar y verá. Que vamos, queda. Pero hay humor. Arriba rating. Creo yo. No, me agarré. Y creen los oyentes. Arriba rating. Qué energía. Qué entusiasmo. Ahora sí prácticamente. Sí. Vea. No, el chiste. Eso. ¿Qué? Este chiste lo manda don Benjamín. ¿Cuello Enrique? Sí, señor. El mismo. Dedicado a Gabriel de las Casas. Ajá. Que usted sabe cuál es la fórmula en la costa para adelgazar. ¿Cuál es la fórmula en la costa para no? Es la dieta de la papa y la manzana. Alzarse un bulto de papa y darle 20 vueltas a la manzana. A ver usted, señor. A mí me gustó. Muchas gracias. 4.25 minutos. A esta hora el saludo especial a todos nuestros amigos taxistas que se enlazan para escuchar la luciérnaga de caracol. A Alexandra, un saludo especial a Gabrielito. Saludable. A Pascualito. Un abrazo al doctor Peláez. No, pues aquí está. Pero porque no me para y se lo va a ver. A ver, señor. Permítame, doctor. Eso así. Eso se hace así de todo con el telombre. Muchas gracias. Le dio un abrazo muy apretado. Bueno, entonces, ¿qué es? Ahora sí, doctor. Perdón, me siento. Espera a ver. Doctor, el chiste está ahora a 4.25. De pronto a alguien le gusta el chiste. Y dice, ay, mándenle copia del chiste. Es que llamó el marido a la esposa. Le dijo, mija, pasé por el laboratorio y reclamé tu TAC o tu examen de tomografía de la cabeza. Sí. Dijo, ay, gracias. ¿Salió algo? No, nada. No le parece. O sea, no es... ¿Es el chiste? No, no. Esa mañana no tenía nada. No, pues está. Es mejor este. Este sí es excelente, doctor Peláez. Yo creo que va a haber risa. Imagínate que... Hablando de trabajadores. Con razón lo abrazo. Ah, agradece que estás tú por allá, Gabriel. Bueno, señor. Imagínate que el jefe al trabajador, ¿no? El jefe al trabajador. Sí. El trabajador estaba tomando. Qué raro. Entonces le dijo, Gabriel. No, pero se me hace así, Gabriel. Sí, sí, sí. Digo, Gabriel, usted tomando... Oiga, usted no sabe que está prohibido tomar mientras trabaja en la oficina. Fresco, jefe, yo no estoy trabajando. En la Procuraduría piden revisar la condena contra los nules. Lo dijo don Jaime, lo canta revolcón. Prepárese. ¿Cómo nos preparamos para una dosis de humor? Arriba, rating. Arriba, rating. Qué energía. Qué entusiasmo. La gente... Aquí se le va mal en los correos, ¿yo? Así que trate de mejorar. No, y la gente colabora, doctor Peláez, hombre. Dito a mi Dios. Después del chiste de Norma. Aquí sacaron. Qué pesar de la luciera. ¿Qué por qué, doctor? Por lo de la lluvia. Tienen que tener claro. El lagarto mayor es... Gabriel de las Casas. Pero, ¿y ese quién fue? Dice aquí el señor John Mario Arango. Ah, no, entonces ya la Biblia, John Mario. El chamán, pues. Bueno, otro chamán. A ver, Mario. De pronto no está equivocado. ¿Qué porcentaje tiene? ¿En cuántas fotos ha salido junto con Poncho Rentería? Ah, sí, eso sí. Hoy me vi con Poncho esta mañana. Yo, Antonio. Ya no me encontré con Poncho Rentería. Bueno, bueno. Para el lado de Poncho. Bueno, a ver. Este chiste lo manda Jair Iván Carreño. Buenas tardes, Risa Loca. Don Pedro, ¿cómo estás? Gracias, querido. Bien, bien, gracias. A mí me llego. A ver, señor, usted, porque el de Medellín no habló. A ver, señor. Doctor Pelas, que había un señor, este es homenaje a Risa Loca, un señor tan tacaño, tan tacaño, que le dijo, le dijo al papá, papá, quiero ir a ver hombres de negro, y lo llevó a un velorio. Excelente. Ese vale por los dos, por Risa Loca y por yo. No, ahí vamos a darle la oportunidad a Risa Loca. Mi amigo Risa Loca. Gabriel Muñoz López. Torres Trepo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy. No, tranquilo. Buenas tardes, les habla Luis Carlos. Ay, me caí. No, me cayó. Me caí. Buenas tardes, doctor de las casas, doctor Peláez. ¿Por qué aplazó? A la niña, a la mesa detrás, déjeme saludar, joven. Ay, sí, señor. Y a todos los compañeros que están en este momento. Sí, oyen. Escuchando este programa. Ay, hombre, ¿por qué aplazó su declaración contra Carlos Alonso Lucio? Pues mire, doctor de las casas, yo creo que mi declaración es muy larga y ellos me pidieron que la hiciera más corta y qué pena de Morales. Ah, de Morales. De Morales. Ah, pero no hablo de la doctora Vivian, ¿no? No hablo del tiempo. Ah, sí, de Morales. Está riendo. Está riendo. No, estoy tosiendo. Ah, no, cae y se cae. Mire, sí, pero con mi declaración queda muy mal parado Carlos Alonso Sucio. Lucio, Lucio. Sí, por eso en mi autodefensa, digo, en mi defensa, yo acaté. ¿Cómo? En esperar unos días porque mientras más acaté, es más negocio socio. Ay, qué chiste tan malo. Qué motociclístico. Ahora sí estoy llorando. Sí, llore más bien. ¿Por qué? ¿Y cuál es la nueva fecha de esa declaración, García Sábalo, o no? No, no la fijaron. Ah, no la fijaron. Ahora, disfrute, aproveche. No sé ni qué estoy haciendo. No creo que sí me estoy riendo. No. Fue solicitud de la defensa de Lucio por el aplazamiento. ¿Ah, sí? Sí. La señora, la abogada de Lucio se llama Mildred Hartman. ¿Mildred qué? Mildred Hartman. Oígame, entre otras... Gabriel. Señor. Está nuestro contratista. Doctor José Obdulio Solarte Nule. Contratista de profesión. ¿Cómo es usted? Pote, pote, caracol, que ya estamos al aire. Queridísimo dog, indiazo, reinita e indiazos de Tuluá y Medellín, respectivamente. Que cambiamos de discurso en Bogotá. Ya no hablamos del carrusel de la contratación, sino el carrusel de la salud ahora, pote. Mi queridísimo indiazo, esa palabra de carrusel es procas e ignominiosa. Así es, mi doc. Hoy desde la fiscalía dijeron que abrirán cinco nuevas investigaciones en Bogotá contra los exgerentes de los hospitales de Kennedy, Mason y Simón Boliv. Dicen las malas lenguas que habrían sido nombrados como pago de favores políticos. ¿Y no es cierto? ¿Habráse visto, mi doc? Yo mejor hablaría que fueron nombrados para incentivar a quienes han contribuido a la fluidez de la democracia en épocas de la democracia participativa. O sea, en las elecciones. Muy le parece. No hay derecho que ahora nos persigan a quienes no hemos hecho nada más que velar por la salud de la población colombiana. Entonces hay otro carrusel ahora, el de la salud, el de la contratación. En todo caso, se supone que este fin de semana, Gargasado, habrá novedades en el caso, al menos de Iván Moreno, ¿no? El viernes se debe conocer el fallo de la Procuraduría. Espero que se haga justicia. Sí, seguramente hará justicia. O usted duda de la justicia colombiana. No, de ninguna manera, mi doc. Sé que van a obrar en jurisprudencia y ese hombre va a salir. No sé cuánto se demora, pero va a salir. En Bogotá. Gracias, señor. Aquí me corrijo un oyente. No sé qué. Gabriel, ¿usted mencionó algo del gel? No. ¿Gel? Sí. Lo de las pip. De pronto de la silicona, sería. Que se dice la gel y no el gel. Ah, qué vaina. Y ahora que hablan de las pip, las prótesis, por fin apareció el registro de Invima. Y dicen que la vida útil que tiene esas prótesis, que tenían, o las mujeres que la tienen, no es de 10 años, sino de 5 años. Esas prótesis. Esas, en concreto. O serán 5 y 5. Claro que por lo que están procesando al director de la fábrica, es que utilizó un gel, o una gel. Una gel. Una gel industrial, que no era apta para el ser humano. Bueno, es que se dice una águila. Mire, permítame, por favor, vamos a ver si el hombre, adviértale. Listo. Arriba, rey. Sí, 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 sí. ¿De verdad es que, doctor Peláez? No. No, es que a mí me pasa como en el colegio, cuando uno es el niño aplicado y está el niño cansón, que es Pedro. Y entonces... No, 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 no. Sí. Yo no fui, doctor, yo estoy callado. Bueno, sí. Pero es por culpa de... Doctor Peláez lo puede decir, yo estoy callado. Bueno, a ver. Los compañeros aquí... Señor. ¿Sí vio? ¿Y usted qué? Está callado. Estoy callado. Y este otro... No, yo sí voy a hablar. Estoy callado. Bueno, hable, pues. Que el chiste que manda... ¿Quién le manda el chiste? Yair Iván Carreño. Y dice... Después de lo del chiste de Norma. Ah, madre mía. Sí. Que están en una... Están en una fiesta de cuadernos. Sí. Están en una fiesta de cuadernos y le hice el cuaderno de matemáticas al de geometría. Y dice, oiga, cuidado con el de biología, que rayado. Ah, muy bien. No, estuvo buenísimo. ¿Para qué? Pero ahora es el que no ha dejado, doctor Pelés. Oh, yo estoy callado. Le mandó saludos el presidente de Acordo, David Cañón Cortés, que va escuchando La Luz Yérgana. Muy bien. Sí, señor. Cuarenta años en el periodismo, que comenzó con don Gravielito. Gabrielito Muñoz. Ah. Dos corticos. Este que lo envía César Camilo Espina. Un oyente. Dice, mami, mami, y yo soy feo. Ya te he dicho que en la calle no me llames mamá. Otro, otro, otro. Excelente. Timbraron, ¿no? Entonces timbran en la puerta. ¿Cuántas veces? Tres veces. Bueno. Van a quemar el timbre. Bueno, ¿y entonces? Y un oyente es que más feliz que testigo de Jehová en una tienda de timbres. Bueno, ahora sí, entonces. Timbraron en la casa. Tres veces. Y salió un viejito. Sí, a la orden. Buenas tardes, señor. Hágame un favor. El dueño de la casa. Ya, un momento. Mamá, búscala a la abuela. Una de las noticias del día. El nuevo técnico de Colombia, Peckerman, sobre las seis de la tarde. Muy bien. Pues... Es noticia, ¿no? Sí, Tatiana Piñeros, pues es precisamente por su género. No debería ser así. Es noticia hoy. Tatiana, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Por qué es noticia usted? Bueno, primero un saludo muy especial a Pascu, Gaby, si loca riza. No, risa loca. Y sí es transgénero. ¿Ah, sí? Sí, soy directora de gestión corporativa. En la Secretaría de Integración Social. Pero solo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué hace una directora de gestión corporativa en la Secretaría? Sí, yo no sé. No. Lo cierto es que manejo un millonario presupuesto. Y algo nos inventaremos. ¿Verdad, Gabrielito? No, no, yo no. Sí, algo nos inventaremos. Bueno, señor. No, pues voy a estar acá. Para lo que me necesiten, me pueden llamar. Voy a estar manejando un presupuesto. Creo que me llamaron por mi capacidad. No por nada que tenga que ver con mi género. Y pues quería saludar a Pascu. ¿A quién? Ah, a Pascual. Pascu, te felicito. Tienes una voz muy gruesa. Muchas gracias. Lo mismo. Ojalá fuera así. Riza loca. Cualquier cosita. Como que, ah, respete, señor. Qué pena es que... Señora, dígale. No sé si se encuentra esta hora, señora. Estoy acá, Hernán, detrás del andino. En caso de que me necesites, Gaby, entonces nos vemos aquí detrás. No, no, señora. Yo tengo que quedarme aquí. Bueno, pero... Vaya. Ahí por detrás. Gaby, llegas al andino y ahí por detrás. Bueno, como usted ve, Gardeazabal y Pascual, es una apertura, fíjese usted. Sí, sí. Una oportunidad para la gente. Ha sido un programa con Gabriel. ¿Hacía? No, no tiene nada que ver con Brigitte Baptiste, que trabaja en el Instituto Humboldt. Oígame, Gardeazabal. A ver. Si será verdad que Vargas Llosa se hace... Señor Pekerman, ¿nos puede suministrar la lista, por favor, de convocados para el partido el 29 de febrero? Perdón, ¿qué me preguntan? La lista, señor, de los jugadores que Colombia va a llevar a Miami el 29 de febrero. Primero que todo, quiero decirles que no van a lograr hacerme poner altanero. Creo que no... No, tranquilo, pero... Me he hecho entender... Por ejemplo, ¿qué arqueros va a llevar...? Entre más me presionen, menos declaraciones y menos elecciones de... Pero, señor... Escogido le voy a dar. Señor Pek... Lunes y viernes, en horas de la tarde, que es cuando salen los vuelos a Madrid, a hacer paro indefinido, porque hacen parte de toda la protesta de empleados de Iberia en el mundo. Ya tiene disculpa para Ujo, doctor. No, ah, bueno, sí, pero... No, pero es que él venía en América. De Estados Unidos. Sí, pero ahora dirá que le afecta a Iberia también. Sí. Ah, puede ser, sí. Como nos afecta el humor. Arriba, Reiti. Ay, Dios mío. Bien dicho. Arriba, Reiti. Nosotros aquí, brotando de las... El ponifútbol. El ponifútbol y... Está bueno ese. Y la abierta de Australia también. Ah, sí, hoy juega... ¿A qué hora que dijo Chumar? A las once de la noche jugará Giraldo. Giraldo contra Nole Djokovic. Uy, le dieron duro a Messi, doctor. Ay, no, qué pena. ¿Cómo va el partido del Barcelona? Está perdiendo el equipo de Gabriel. No, señor, yo soy de mi Barça. Ah, el amigo tan ligero. Ay, Gabriel Leal, usted del otro equipo. Muy bien, va a ver. De voltearnos a Tractomula nos va a voltear usted. Ya, ya. ¿Qué va a voltear? Bueno, a ver. Y a propósito, Gabriel, la palabra transgenerista no existe en el diccionario de la Academia. Ah, vio. Existe transexual, que es una persona que, mediante tratamiento hormonal o intervención quirúrgica, adquiere caracteres sexuales del sexo opuesto. Muy bien. Muy bien. Sí, lo dice Galdis. ¿Quién sacó esa palabra transgenerista? Nuestro libretista Jairo Chaparro. Eh, llámelo al orden, por ejemplo. Para los productos, doctor. Para los productos, por ejemplo, el frijol transgenerista. Está hablando un amigo con un tartamudo. ¿Un amigo suyo? Sí, un amigo mío prácticamente. Está hablando con el tartamudo. Y le dice, cierto que vos hablabas como los patos. Y el otro, cuá, 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 ¿cuáles patos son? Cosos, pero sabrosos. Entonces, estaban, digamos, unos médicos con un grupo de hombres en una cosa, un seminario sobre defunción sexual, defunción eréctil. Disfunción eréctil. Defunción, porque eso es... Bueno. Sí, definitivo. Sí, definitivo. Entonces dice, bueno, vamos a dividirlos por grupos, vamos a ver qué tan grave es el problema de la defunción eréctil. Disfunción. Es, defunción, por lo que ya falleció. Ah, bueno. Bueno, entonces, a ver, los que practican, digamos, la intimidad una vez a la semana, levanten la mano. Digamos, 30 hombres. Yo, 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 yo. Yo, doctor. Listo, señor de las casas. A ver, levanten la mano el grupo que lo practica una vez al mes. Yo, doctor, gracias. Ya, aquí está. Ya, señor Pascual, ya puede bajar la mano. Gracias. 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 Bueno, y entonces. Si no dijo nada, no dijo Ario. Bueno, ya. Una vez cada año. Bueno. Y entonces, bueno. Ya, señor Monsalve. Señor Monsalve. Deje de reírse para que oigamos cómo responde. No, no. Qué horror. A ver, muy bien. Ya, señor Monsalve. Gracias. Y entonces. A ver. Bueno. Ya, señor. Los que lo practican cada dos años. Y se levanta un viejito. Ve, yo. Yo, yo. Y feliz. Yo, yo. Cada dos años, yo. Señor Landazabal, pero. Ligeramente cambiado para proteger a sus piscos. Usted. Cada dos años lo practica. ¿Y por qué está tan feliz? Es que me toca mañana. Y Ave María. No. ¿Y mi lo sabe qué? Vicente. Vicente. De los Cavalier, ¿no? De los Cavalier, aquel que fue varias veces alcalde de Cajicada, que era un señorazo. Ya, y él fue el que generó esta empresa, que ahora su hijo la maneja con Grantino. Muy bien. Hablando de Genaro, pero del otro. Don Luis Genaro Muñoz, ¿a usted le preocupa, don Luis Genaro, la producción cafetera? Pues, mi querido doctor, la producción cafetera está un poquito regular. Sí. Se nos está cayendo el palo. Ay, el palo de café. Sí. Se espera que en este año siquiera lleguemos a los ocho millones de sacos. En buenas épocas pasábamos de los doce millones de sacos. Sí. Pero como en tan solo el año pasado la cosecha cayó en un millón de sacos, ya no sabemos ni en qué saco pensar. ¿O qué dirá el caficultor mayor? El caturro de Tuluá. ¿El caturro? El caturro. El caturro de Tuluá. No, pues que yo creo que a veces alguien la... No, ayer lo dije. El problema fundamental es la ineficacia en la producción y el gran lío de la roya. La roya que tanto persiguieron antaño, se descuidaron. Las matas que usted, doctor Genaro, ha mandado sembrar no son suficientes para contrarrestar el efecto y el paloteo de los cafetos ha llevado a esa baja de la producción. Usted lo dijo ayer, o sea que usted es el chamán del café, pues. Sí, no, pero... Me está echando a mí la culpa de la baja producción de café. Sí, claro. Oiga. Yo soy el culpable, pues. En la federación dicen que la baja se debe también a la renovación que se ha hecho de cafetales y que en el 2014 se espera que ya se llegue a cifras de 10, 11 millones de sacos. No, qué mano es caturro. Ese cuento lo estoy oyendo de como 14 años, ¿oyó, Pascón? No, qué mano es caturro. Caturro, caturro, sí. Caturro que tiene este programa. En todo caso, 11 millones nos volvemos a tener. Caturro de Medellín. Bueno, gracias, don General. Gracias. Descanse. No se preocupe. Hombre. Sí, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de la DEA. ¿De la DEA? ¿La DEA? De la DEA. De la DEA. No, no, de la DEA, DEA. De la DEA, va. De las casas. De la DEA. Bueno. ¿Sé cómo les parece que un agente de la DEA... Como alerta, se la DEA. No, no, la DEA, pero no es... La DEA. ¿Qué hizo? Sí, un agente de la DEA demandó al Estado por mostrar un video. Donde el agente se dispara en la pierna. No, hombre. Momentos después de sostener una pistola y afirmar ante 50 niños que era el único en ese cuarto lo suficientemente profesional para usar esta arma. La Glock 50. Como quien dice Hernán y Gabriel, el superagente 86 está vivo y trabaja para la DEA. Ah, otro. Los miércoles encicla por Medellín. No bicicleta, encicla. Encicla. Hombre, doctor Aníbal, pedalea entonces usted encicla por su Medellín. ¿Pedalea cómo habla? Espere. Uy, buenas tardes. Ah, no, entiendo. Les habla... Sí, ya sabemos. Aníbal. Sí, hombre. Gaviria. Sí. Y estoy... Acá... Pedaleando... Con mi... Asistente... En la... Ciclo... Vía. Se está ahogando. Porque quiero que todos se monten los miércoles y hagan ejercicio, así sea en la estática. Ah, sí, sí. Les voy a decir las 12 ciclorrutas que tenemos. Arran. No, no, tranquilo. Usted sale. No, 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 no. 12, 20, 6, 20 y nos vamos. Tome fruta y no comparte, papá ya nadie le da. Acaba de llegar Viena de Viena dentro de Boyacá. Acaba de llegar Viena de Viena dentro de Boyacá. Si a Pascualito la lluvia no lo deja trabajar, pues que contrate al chamán pa' que se lo haga parar. Pues que contrate al chamán pa' que se lo haga parar. La lluvia. Es la lluvia. Se lo haga. No, no, se lo haga. No, no, se lo haga otra cosa. Me alcancé a confundir. No, muy confundida. Se lo haga parar. La lluvia, la lluvia. ¿Qué pone roja? A la audiencia infantil de esta hora. Porque está el cordón, ¿quién sabe? No, sumerse. Extrañando, más bien. ¿Está extrañando? Sí. Me alcancé a poner un poquito roja, don doctor Peláez, sin disculpen. Claro, yo dije, pero el pobre pastor. Oye, que asume la lluvia, la lluvia, la lluvia. ¿Cuándo comienzan a correr los... El chamán solo hace esas jodas, no va a ser otros milagros, pues, solo la lluvia. Pero le quiero contar una cosa. Eso del chamán se está volviendo, pues, ya, ya vamos en presidencia. ¿Cómo le parece, don doctor, le pagaron al de la juega presidencia? Ese gana más y no paga IVA. Sí, claro. Tres millones de pesos. Claro, porque no piden la factura. Y hablaban así todo, hasta mañana, así como yo, así todo, ¿no? Tranquil. Con malito. Ahí está Pascual. Oigan, don doctor, antes de preguntarle a un Pascual. Entonces hoy Petro dice que sí. Le tocó decir que sí. Y lo apretaron los concejales también. Estoy de acuerdo con lo que dice Pascual. Una cosa es estar en el Congreso deliberando y todo, y otra cosa es manejando una ciudad. No puede estar así que, no la voy a hacer, ah, que sí la voy a hacer. Petro, a ver si. Que no salen las zorras, que sí salen las zorras. No, hablando, hay humor. Arriba, Rey Pino. Pero, ¿te resaltar contestó? No. Sí. No, señor, no. Después ahí medianamente. No, no, sí contestó. ¿Tú, Juan? Claro. Ya. Está creyendo. Bueno, a ver. ¿Le salió refunfuñador el viejo corrompido? Bueno, señor. Arriba, Rey Pino. Vea, le pido un favor, señor. Es que si lo doctor Peláez. No, yo estoy callado. Bueno, a ver. Este domingo es el día del fútbol antioqueño, ¿para qué? Pues la gente de pronto no sabía hacer. ¿Por dónde es que lo transmiten? Va por Teleantioquia. Teleantioquia. Sí, pero la idea es que la gente vaya al estadio y compre la boleta porque es una buena causa. Claro que sí. Bueno. Esa es la idea. ¿Cómo le parece que se encontraron dos gordos? ¿Eh? ¿Me encontré con quién? Bueno. Bueno. Gabriel se encontró con... Sí, Gabriel. Usted dijo, ¿me encontré con quién? Gabriel Chema se escandona. Ah, bueno. ¿Y entonces? No, entonces que nos encontramos pues Gabriel y yo pues por decir algo. ¿Gabriel Chema? No, Gabriel de las Casas. Entonces me encontré con el de las Casas. Me dice, es que hombre, hace como 15 días empecé la dieta. Y no jodas, ¿y cuánto perdiste? Como 15 días. Una anécdota, doctor. Una vez había un personaje muy querido en Chiquinquirá llamado el Getón Ferro. Sí, sí, claro. Y le dijeron que perorara. Entonces él le hizo una perorata muy famosa que decía, que perore el Getón Ferro, el Getón Ferro, o sea yo, el Getón Ferro perora, perora, perora no. Ah, bien. Muy inteligente. Es que voy a que haya producido gente inteligente. Entre los datos se nos trae alerta y estos suyos. No, además estimulan. En esa ciudad hay un festival que se llama el Festival Literario Getón Ferro. Sí, señor. Allá nació don José Joaquín Casas también y don Julio Flores. Hay un parque muy lindo en homenaje al maestro Julio Flores, el de las Flores Negras, doctor Peláez, que dice así. No, no. Oye bajo las ruinas de mis pasiones. Bueno, ahora sí, el humor colombiano en Caracol, con la primera pareja cómico-musical. Primero Medellín, doctor Peláez. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo? Sí, sí, sí. La historia del chistazo de los gordos. Después el de Suta Marchand. Es que el chistazo de los gordos. Bueno, a ver. Ay, no, no, no. Iban dos amigos caminando. Le dicen al otro, Véctor. Le digo a uno al otro, Véctor. Digo, venga. Digo, Véctor, uno cómo sabe cuando está borracho. Digo, muy fácil, muy fácil. Landazabal. ¿Ves esos dos hombres que vienen allá? Si yo estuviera borracho, vería cuatro. Digo, pero es que viene solo uno. Muy bien. Hoy hemos hablado del tuerto Gil. Sí, señor. El tuerto Fide. No, no, no. Gil. Yo quiero aclarar cómo fue que el tuerto Fide perdió el ojo. No, mire, señor. Ellos iban en una canoa de pie. Él no iba a sentado. Él iba a verme así. Es el tuerto Gil. Tuerto Fide. No. Pero al rato nos vemos el tuerto Fide. ¿Por qué no va? Sí, no, no lo está viendo. Tranquilo. Entonces él iba sentado. La mano izquierda aquí y la derecha haciéndose la cruz. Ve, ve, a ver, señor. La señal de la cruz. El viejo. Ya. Iba donde las papelinas. Garriazabal. Sí. Ah, no, mire. Hay una noticia buena, hombre. Ayer hablamos de que estaban cobrando 900 pesos en el sector de Soacha, que estaba en 700. No. No. Pasaron a 900. No. Pero hoy reversaron y están cobrando lo que era. Ya, hombre. 800. Ya, 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 hombre. Ay, ya, ya. Hola, Garriazabal. Sí, a ver. Uribe insiste en el... Ya me calmé. Que no hay tregua. Estoy calmado. Ya. Uribe insiste en que no puede equipararse al ejército de Colombia con las FARC. Que el ejército ha hecho todo el esfuerzo de esta guerra para equipararlo a las FARC a la hora de unas conversaciones y decirle que puede decratarse una tregua. Él dice, ¿no? Sí. Muy bien. Pascual. Doctor Peláez. Me siento censurado. No me dejan hablar. Me están cerrando el micrófono. Él está. Él es tuerto fide. Ningún tuerto fide. Ya. Amigos. No crees, señor. No. Cojan su programa y ya hablan. No, 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 señor. Ya. No, no, ya. No, no, ya. No, no, ya. No, no, ya. Don Petro Peláez. Ay, Dios mío. Ya, hombre. Don Petro Peláez. Ya vemos el señor aquí, no le digamos tuerto aquí porque, hombre, ¿quién defiende al juez Garzón, Pascual, quién? Al juez Garzón ha defendido mucha gente, mucha gente del sector judicial ha salido a defender. La situación del sol, de una llamada de tipo tal, que cayó directamente hoy sobre Venus y la NASA advierte que mañana caerá sobre la Tierra. Entonces se presentarán auroras boreales y algunos cambios geomagnéticos. Geomagnéticos. ¿Qué horas? A las 3 y 47 de la mañana. Imagina una conversación el chamán y García Zábal. ¿Auroras boreales? Esa debe ser muy linda porque, pues, tiene... ¿Y esto afectará a los polos? Ya lo derritieron. Por supuesto, es allá donde cae el calor de esas llamaradas, por eso hay auroras boreales. Oiga, pues. No, 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 no. ¿Será visible en tu lugar? Mire, solamente le digo, después de la aurora boreal, escuche lo que viene. Chiquitita, dime por qué. Oiga. Pascual responda sin pena. ¿Cómo les va al fin a las ciudades que tienen? Esta parte, y es para los oyentes. No me puedo apuntar. Mire. No, está bien. Esta parte de vibración, los oyentes que alguna vez tuvieron tornamesa o toca discos, cuando el sol le daba al acetato, se... Pandeaba. Se pandeaba. Claro. Entonces, la aguja... No. No, pero él hace rato en la aguja. No, no, no. Parece un disco de esos... Sí, hace rato en la aguja. Sí, sí, sí. El acetato con el calor. Está pandeado. Es que se le corrió la agujita y no le... La agujita voltea. Sí, todos, pues, todos. A ver, de a uno. A ver, ¿alguien entendió la pregunta? Pues, más o menos. Creo que pregunta por el personero de Bogotá que está... Ah, sí. ...en proceso de elección. Que, ¿cómo le fue con el anterior? Pues, con Rojas Virri le fue bastante mal. Pero Rojas no le pasó nada. Sí, pero el personero que tiene que defender supuestamente la ciudadanía se gastó todo el tiempo defendiéndose de él, entonces le quedó muy poco por hacer. Dicen que hay más o menos 60 candidatos a la personería de Bogotá. El Consejo tiene que elegir y entre ellos hay pesos pesados. Iván Velázquez, el exmagistrado auxiliar de la Corte, que ha sonado bastante y que tuvo que ver en todo este lío de Tasmania y el presidente Álvaro Uribe. Alfredo Beltrán, que fue presidente de la Corte Constitucional. Y Marco Tulio Gutiérrez, que fue congresista. Así que hay varios pesos pesados como candidatos a la personería de Bogotá. Vamos a ver qué decide el Consejo. Muy bien. Pregunta. Musical. No, pregunta. Chiquitita, dime por qué. Gardi responda sin pena. Ahí. Ahí es donde vive el sol. No, no. Y lo peor es que le hace daño para la voz. La voz. Para la voz. Para la que le queda. No, pero ustedes no dejan oír la música. No, sí. Y termina cansado, además. Y cuesta tratar de entenderle. No, pues si todos hablan. Es que la repitan. No, no. Preguntó algo de vivienda. Me aguanto a mí. Preguntó algo de vivienda. Y de subsidios. Hoy salió... Hombre, ¿qué opinarán de la llegada de Peckerman? Por ejemplo, está Juan José Peláez. Profesor Peláez, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí está. No, ahí está. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Sobre la llegada de Peckerman, ¿cuál es su opinión? Estaba como asustado yo con esa huya. ¿Sí? ¿Le pareció? Sí, sí. ¿Qué era eso, doctor Peláez? ¿Qué susto? Qué susto. Oye, me parece muy bueno lo de Peckerman. ¿Por qué? Porque todos los ignorantes del fútbol tendrán la oportunidad de aprender con este señor. ¿Ah, sí? Sí, que tiene una hija paisa, que jugó en el Medellín, y que es un amigo que no hemos conocido, como dicen en Caracol. Desde ya le doy la mano a este país argentino, que quiere tanto a nuestro país y que nos llevará al Mundial. Cualquier cosita que Peckerman me marque. Ahí está, Leonel. Profesor Leonel, un saludo para Peckerman. Ay. Espere. ¿Aló? Yo, profe. Buenas, ¿cómo están? Lloras, lloras. ¿Me llamaron para qué? ¿Para que lloraras? No, 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 no. ¿Usted quiere saludar al profesor Peckerman? ¿Qué te digo, Hernán? Es duro. Sí, sí, yo sé que es duro, pero... No, no... Es muy complicado. No, espéreme que Peckerman, si lo quiere saludar... Eh, permítenme saludar a Leonel. Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Peckerman? ¿No le dije que lo traería a llorar? Quería saludarte, pero no pensé que te fueras a emocionar tanto con mi llegada. No sé a qué corresponden tus lágrimas, pibes. No, no, me sacaron como un perro. Perro. Estoy triste, a la vez contento por ti. Psicológicamente, ¿cómo está? Psicológicamente, aterrador. Estoy ya, estoy mal, estoy mal. Y ya escuchando este otro José, estoy súper mal. Yo te aprecio. Estamos en el mismo van, ¿cómo sabes? Es mentira, porque no me aprecias a mí. Te deseo suerte. Espero que no te echen en el primer entrenamiento. Como a ti. Muchas gracias por el deseo, y cargo. Te agradezco mucho, pibe. Como soy buena persona, te digo que tengas muchos éxitos. Gracias, pibe. Éxitos, que te vaya bien. Gracias, gracias. Leónel le mandó muchos. Ay, ya lo va a poner. Por un abrazo. Un abrazo. Doctor Peláez. Señor. La CBC manda un mensaje urgente, última hora. Humor. Arriba. Esto ya está, doy. Mal. Por aquí, atormas, cualquier cosa a la orden para Peckerman, está el Atanasio Girardot. No, se está con la antioqueñida. Sí, el domingo, pero después para la salida. Y le ofrecemos también en Matecaña. No, porque no, para que se vaya a hacer Matecaña. Porque el estadio es muy bonito ella también, Gabriel. Esa es complejado. Bueno, a ver. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brocoli. Ah, déjame. Cortos, pero sabrosos. Que había un señor que cantaba tan mal, tan mal. No, no, no. Hombre, fue cambiado. ¿Cómo se llamaba? El hombre fue lideramente cambiado. Ah, madre, espera, mira. Un señor que cantaba tan mal, tan mal, que se acompañaba de un violín, un piano, dos guitarras y cinco guardaespaldas. Ah, ya. Otro señor. Otro, otro, otro. Estaba un señor haciendo una perorata y empezó a hablar. Decía, eh, mi teoría es que todo aquel que defiende una verdad absoluta es un imbécil. ¿Está usted seguro? Dijo, totalmente. Excelente. Bueno. Pascual, ¿qué habrá pasado con los que quedaron en la mina de carbón de Angelópolis? Lo rescataron ya. No fueron rescatados ya los ocho mineros, ¿no? Sí, lo rescataron ya. En Angelópolis. Conduce Gustavo Álvarez. Bueno, mire, señor, el tiempo se acabó. Entonces, le damos la oportunidad. ¿Por qué o cantamos? Al Grupo Revolcón. Ah. Al Grupo Revolcón. Y lo que pasó, pasó. Sí, señor, a ellos sí los dejan cantar, en cambio a mí me tienen censurado. El tuerto iba de pie, no era tuerto Gil, era tuerto Fide. Es que estábamos hablando, señor, estábamos hablando de Gil, el congresista que fue condenado. Ese otro de Tuluá también es otro chamán mentiroso, me tiene a mí censurado. Bueno, señor, de las casas. Bueno, pero ya, ya, ya. Ya. ¡No, señor! Este sí. ¿Qué agite? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó.